¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Temporada de la opulencia. Probablemente la mejor temporada en la historia del juego Destiny 2. O sea, igual no la favorita de algunos, pero tened en cuenta que esta temporada trajo una mazmorra entera. De hecho, trajo una mazmorra... No, perdón, la incursión. Trajo una incursión entera, coronar el dolor, perdón, que diga, es una incursión. Trajo una misión exótica de Bad y trajo un montón de cosas guapas como casa de las fieras, de las mejores actividades del juego, muy buenas recompensas y también nos trajo esto. Ahora, los deotranos ya sabéis por dónde van los tiros y nunca mejor dicho es un campo de tiro, pero los que no lo conozcáis no sabéis qué es esto. Esto es la sala de tributos. Aquí teníamos que ir a la estatua de Calus con la que hablamos. Hablamos con una estatua, no es lo más raro que hemos hecho en Destiny. Y aquí es donde pagamos a unas cantidades exageradas de materiales para simplemente ofrecer tributos. Sí, para sacarte unos triunfos, tío. Así funciona la cosa. También, como veis, para obtener catalizador de Mal Yu Yu. En cualquier caso, esto no es lo más importante del área y la razón por la que estoy haciendo el vídeo. La razón por la que estoy haciendo el vídeo es porque esta sala es increíble. O sea, no lo mejor del juego, lógicamente, pero algo que no tengo ni idea de por qué tuvieron que retirar. Bueno, vale, se llevaron el Leviathan, pero quiero decir, lo que hace esta sala, a lo que sirve, es eso. Es en plan, eso tendría que estar en el juego. Entonces, como os digo, esto no sirve simplemente para pagar por tributo. En este gameplay ejemplo que tengo, este es mi gameplay de hace tiempo, aún no lo había mejorado todo. No he encontrado el gameplay, el que ya lo tenía todo mejorado. Básicamente, en estos lugares donde disparo, aparece munición. Principal, especial y pesada. Puedes venir aquí y recargar constantemente. Y esto, otro lila, esos hologramas que veis ahí, son enemigos que podéis hacer spawnear y utilizar como una galería de tiro. Ahora, esa especie de horno lila, o como queráis llamarlo, eso que veis ahí a mi izquierda, de ahí salen orbes. Lo puedes activar para que salgan orbes y cargar la super. Entonces, en esta sala cargarías todas tus armas y la super. Y luego ahí fuera puedes activar todos estos hologramas, bueno, no hologramas, enemigos, para utilizarlos de prueba. Entonces, ahí estoy activando los enemigos. Y si no recuerdo mal, en este vídeo hacía un truco de super infinita, ¿vale? Y esa es una de las cosas que puedes probar aquí. Ten en cuenta, todas las armas te las puedes traer aquí con toda la calma del mundo. También hay un depósito ahí, ¿vale? Y puedes ponerte a comparar el daño. El daño que causa cada arma y todo realmente en plan. Lo que tardas en matar ciertos enemigos, lo que tardas en matarlos de precisión, lo que tardas en matarlos al cuerpo, las distintas habilidades, todo eso lo puedes probar. Entonces, fue un puntazo. Fue algo que de hecho la comunidad agradeció mucho. Se utilizaba para vídeos de builds, para hacer demostraciones de todo tipo y es una pena que lo retiraran. Ahora, supongo que es probable que regrese. Igual que lo trajeron de vuelta, a la comunidad le gustó. Es posible que Bungie decida pensar traerlo de vuelta. No creo que esté en su lista de prioridades, pero estaría genial que lo hagan. Y si lo han hecho antes, pues pueden volver a hacerlo. Decidme si a vosotros os gustaba esto y en el caso de que no lo hayáis visto nunca, en el caso de si os gustaría que trajeran esto al juego. Personalmente creo que estaría genial. Dicho eso, bendiciones. Ha estado bien recordar esto. Y por cierto, hay otra serie de cosas que hemos estado recordando últimamente. Hay otra serie de cosas que vamos a recordar. Así que dicho eso, dejadme en los comentarios qué otras cosas queréis que recordemos en los comentarios. La temporada no está nada mal. Es decir, no es que falte contenido. Tengo una lista de más de 100 vídeos por hacer. Pero ese tipo de cosillas, la verdad, me parecen interesantes ahora recordarlas entre todos. Así que decidme en los comentarios qué onda. Bendiciones. Felices fiestas. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. Adiós.